Hola, bienvenidos a Acción PC1. En el video de hoy realizaremos ejercicios de medidas de dispersión. Esto es la unidad datos y asalto. Empecemos. Ejercicio número 1. Calcula la desviación media del siguiente conjunto de números. Bueno, bien sabemos que la desviación media es la diferencia entre un elemento y el promedio de su conjunto en general. Al estar trabajando con la desviación media, que es, en el fondo, el promedio de las desviaciones, hemos de agregar un valor absoluto antes de hacer la sumatoria de los elementos. Por lo tanto, si calculamos el promedio, que es la suma de cada uno de los elementos dividido el número de elementos, eso nos entregará el valor de 9,5. Ahora bien, si realizamos sistemáticamente la recta, 9,5 menos 12, más 6 menos 9,5, más etc. y lo dividimos por el total, que es 8, eso nos entregará la desviación media, que en este caso es 4,25. Ejercicio número 2. Determine la media, la desviación estándar y la varianza del siguiente conjunto de números. Bien, sabemos que la media se calcula mediante la suma georaica de todos los elementos y lo dividimos por el número de elementos, que en este caso es 5. En este caso es 11 más 11 más 8, lo que nos da 30. 30 dividido 5 es 6. Por lo tanto, descartamos inmediatamente la alternativa D y la alternativa A. También como dato para cuando realicen pruebas en general, pueden verificar que las alternativas tengan sentido en sí. Por ejemplo, bien sabemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Por lo tanto, si se dan cuenta, 10,8 al cuadrado es un número cercano a 100, no a 13,8. Por lo tanto, inmediatamente descartamos la alternativa B. A continuación, realizaremos la dimensión estándar, que se calcula como la sumatoria en raíz de el cuadrado de la resta entre el promedio y el elemento. Todo esto dividido en el número de elementos. En este caso, al realizar el cálculo, nos da 3,3. Dándonos por la identidad correcta a letra C. Finalmente, se les pidió a 200 personas que hicieran una sopa de letras para ver cuántos minutos se demoraba en solverla. Los resultados están en la siguiente etapa. Se les pide calcular la media, el rango y la desviación estándar. No realizaremos todo el ejercicio, porque lo que les importa es algo muy particular. Nos piden calcular el rango. El rango, bien ustedes saben, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Pero aquí yo les pregunto, ¿la diferencia entre qué valor es máximo y mínimo? ¿Entre los 30 y los 90 minutos? ¿O entre las 6 personas y las 76 personas? Bueno, ustedes saben que el rango es la diferencia entre los elementos del espacio muestral. No la frecuencia. Por lo tanto, la diferencia se realizará entre 90 y 30. Tanto unos como resultado de rango, 60. Espero les haya quedado claro y hayan entendido de mejor forma las medidas de discusión. Para más información, visiten Acción PCO. Muchas gracias.